Limitar la entrada de espectadores en las competiciones profesionales españolas, es decir, en lo que respecta al baloncesto, únicamente la ACB. Buen mate ahora, la conexión entre Zagans y Conor Morgan. En la edad valenciana, por ejemplo, límites de 400 espectadores. Metía la mano encima, lejos de su rango, Tomic, Morgan, al suelo y ha reventado a dos manos. Pedía la falta en ataque a Aaron Jones, pero se colgó de los hierros el canadiense. Basas, la finta de bloqueo, vuelve a subir Broczewski, también Conor Morgan, este corte es bueno, morre hacia abajo, asiste Dmitrijevic. Pase picadito, abajo, un robo de balones, un 5 contra 1, tira de ventaja el Juventud, arriba, 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 y a volar. Destroza el aro Conor Morgan, asiste maestro Pau Rivas. Juventud que ataca por medio de Pau Rivas. Pau Rivas, el pase para Tomic, uy, el pase, yo creo que se lo ha entregado entre las piernas de Gorto. Juega, Conor Morgan, se va de Tabárez, se come el aro Conor Morgan, rapidísimo y eso. Vamos a ver si busca postearlo, buscó cualquier otra cosa que no fuera en la canasta y acabó perdiendo el balón y la peña que consigue anotar con este aliúm. Balón por detrás a Gianni, luego cómo suelta balón rápido y López Orestig aquí. Gracias. 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 Gracias.